Esto pasa en la tribu Y leyendo tu libro, Una mirada, donde combinás reflexiones y anécdotas de vida, que ya se editó hace bastante este libro, contás que en aquella época vos estabas leyendo mucho los surrealistas franceses y que también paralelamente estabas leyendo poesía latinoamericana. Me volvía loco con César Vallejo y con Fernando Pessoa, y le prestaste mucha atención al tema de la poesía, un poco porque te daba placer leerla, pero otro poco también porque te interesaba que la letra no quedara en lo que era en esa época y que en gran parte lo sigue siendo hoy en día algo como así nomás, como al tum-tum. Claro, sí. Bueno, esto de que yo leía muchos de los poetas latinoamericanos, digamos, y surrealistas franceses, es porque yo, para mí a nivel de imágenes y lenguaje, los entendía ambos por el... para mí era lo mismo. Para mí era lo mismo leer, no sé, estaba querida de Pessoa que leer él y yo, ¿no? Claro. Ahora, yo no quería hacer esa poesía, quería hacer, como siempre quería hacer uno, su cosa personal, su canto, su cosa, pero me parecía que leer eso me hacía bien, como me hacía bien ver determinados cines, en cuanto al refinamiento que yo podía llegar a buscar a la música o a las letras, y no me quería quedar estancado en lo que es la letra, como también pasa a veces con la música, que te sale por intuición, porque a lo mejor ponele que tenés en suerte ser un tipo talentoso y empezás a escribir por intuición cuando sos muy chico, como me pasó a mí, que tenía gran facilidad para la música y mis viejos me ponían fichas y yo hacía temas y letras y todo. Bueno, esas canciones que hacía en ese momento, que decía, mirá, mi hijo es un genio, tiene 15 años, si yo la hago ahora soy un pelotudo, ¿entendés? Dice, mirá lo que escribe este tipo, ¿entendés? Entonces digo, ¿cómo hago para despegarme de eso sin perder mi estilo, lo que yo quería decir? ¿Cómo hago? Y yo pensaba, bueno, lo primero que hago es oír qué pasa en el mundo, aprender, ya que no hay una manera de aprender el arte directamente siendo una escuela, hay que tener una medalla, digo, es vida para mí, ¿no? Entonces, bueno, yo andaba con todo eso de bagaje, con la música, me pasaba lo mismo, a mí me gustaban un montón de tipos, qué sé yo, Coltrane, Eric Dolph y Jerry Mulligan, pero en mi vida pensaba de que yo me iba a comprar un saxo, una trampeta, ni tocar jazz, yo no quería tocar jazz, pero tal vez me me daba cuenta que era una música extraordinaria y que eso me iba a educar y además de disfrutar algo que me gustaba. Y así me pasó con los textos, ¿no?